¡Muy buenas tardes! ¡Muy buenas tardes y bienvenidos a Parigüeleando con Voz, nuestra cita! Aquí nos conectamos, aquí ustedes llaman al 268-6033 y hablan todos los días con una persona especializada en un tema. Este es su consultorio, el consultorio de Telemedellín. Miguel Betancourt, muy buenas tardes. Natalia Roldal, muy buenas tardes y a nuestros televidentes, cordial bienvenida. Si usted quiere venir aquí a ver cómo hacemos televisión, si usted también nos quiere acompañar, quiere llamar, quiere comunicarse con nosotros, también lo puede hacer. Y es así como en el día de hoy tuvimos unos invitados muy especiales, Natalia, aquí en nuestro canal Parque Telemedellín. Ellos son de un proyecto muy bonito que se llama De Tu Mano, desde la Pastoral del Santo Sepulcro. Son jóvenes con necesidades educativas especiales y vinieron a visitarnos en el día de hoy. Un puñado de docentes, un sacerdote también estuvo con ellos y un coordinador, Gildardo López, José Roberto, Yanel, Lucel y Gloria, encargados de velar para que estos niños también tengan una atención. Son jóvenes y niños que son atendidos sin ánimo de lucro. Ellos tienen una fundación muy bonita que se llama De Tu Mano, es un proyecto muy bonito. Entonces, queremos agradecerle por estar con nosotros aquí en nuestro canal Parque y que también vengan y nos visiten. Natalia, qué tarde tan hermosa, tan maravillosa. Sí, la tarde está muy linda y sí, como usted dice, gracias por visitarnos. Y estos niños tienen capacidades especiales. Asimismo, 60 niños se presentan hoy en todas las sales de cine de Colombia con la película Talento Millonario. Esta película fue dirigida por Edison Banegas y esta película lo que muestra es eso, las capacidades especiales diferentes que tienen todos los niños. En esta película se muestran diferentes capacidades especiales, pero cuando hablamos de estas capacidades estamos hablando de niños que tienen síndrome de Down o autismo y ese va a ser nuestro tema, ya les voy a explicar. Para terminarles de contar, entonces hoy, 13 de julio, en todas las salas de cine de Colombia se presenta la película Talento Millonario y los estoy invitando con todo el corazón porque es una película de inclusión. Aquí hablamos mucho de inclusión, pero no es suficiente, es importante que nos toquemos el corazón, que entendamos a las personas, a las familias que tienen un niño con capacidades especiales, que tenemos que ser pacientes, que tenemos que incluirlos en nuestra sociedad. Eso no es sólo para los papás de los niños, es para todos. Tenemos que crear una conciencia y una sensibilidad en nuestra cultura, Natalia, porque son personas normales, son personas normales que piensan y tienen habilidades diferentes, tienen capacidades diferentes y adicional a eso son personas supremamente inteligentes que tienen grandes talentos. Y es por eso que en el día de hoy tenemos la grata compañía, tenemos a nuestros invitados, vamos a presentar a nuestros invitados, a nuestra invitada. Viene la Fundación Integral, que ya había estado pariveleando en alguna oportunidad con nosotros y ella es Miriam Luz Gómez Rivera, ella es la directora ejecutiva de Integral. Bienvenida Miriam aquí a Pariveleando con vos. Hola, muchas gracias. Miriam, vamos a recordar entonces la Fundación Integral, ¿qué hace? Bueno, la Fundación Integral es una entidad privada sin ánimo de lucro que desde hace 35 años más o menos lleva trabajando por la inclusión de niños y jóvenes con trastornos en el desarrollo. Los trastornos en el desarrollo que más trabajamos son el trastorno del desarrollo intelectual, el déficit de atención, pero especialmente el trastorno del espectro del autismo. Más o menos atendemos en promedio mensualmente alrededor de 300 usuarios y 280 o 285 tienen autismo. Así que Integral se ha preocupado mucho por investigar cada vez más esta condición, cómo funciona su cerebro, su manera de procesar la información, qué metodologías especializadas son las que más evidencia científica disponible tienen para lograr una muy buena intervención y que ellos puedan tener un buen proceso de inclusión. A mí me impacta, me gusta mucho este tema porque ha cambiado en mi vida. Antes se le decía menos válido, después discapacitado, después personas con alguna discapacidad, ahora y se les trataba mal. Incluso, perdón, le decían bobo. Sí, entonces va cambiando como en toda mi vida yo oigo nombres diferentes y lo que estamos haciendo ahora con programas como este es entender que estos niños tienen capacidades diferentes, que son seres humanos que tienen capacidades diferentes, entonces, ¿cómo nace Integral? ¿Por qué? ¿En qué momento? ¿En qué momento se dieron cuenta que necesitaban hacer una fundación donde integraran a las personas con capacidades diferentes? Pues mira, en primer lugar, eso que dices es importante porque digamos que la mirada de la discapacidad ha tenido una evolución histórica desde el siglo pasado impresionante. Sí, y en este camino de cambiar paradigma los medios de comunicación son fundamentales porque son quienes dan, digamos, la información, abren estos espacios. Entonces, es muy valioso pues que los programas incluyan estos temas porque así va uno tratando de transmitir ese lenguaje que hay que utilizar. Y como quitando también que se ha utilizado mucho el término autismo u otros para darle calificativos a otras personas, eso pues es terrible. Entonces, digamos que a través de esos programas ha sido muy importante como esa divulgación y conciencia que se hace. La fundación empezó más o menos hace 35 años con Patricia Gaviria Mejía, es nuestra fundadora y fue la directora hasta hace 3 años. Ella empezó un proyecto en su tesis de grado que siempre estuvo como muy inquieta, ella es psicóloga, psicóloga clínica y muy inquieta como en investigar las personas con alguna discapacidad. Ella tenía como la hipótesis de que sí podían aprender, en esa época y en esos años lo que se sabía era que llegaban hasta cierto punto. Muchas veces nacían personas con parálisis cerebral, síndrome de Down y les decían a los papás, la recomendación era, siga su vida y él está enfermito y cuídelo el resto de la vida, pero siga usted la vida suya tranquilo y espere hasta que llegue su fin. Patricia siempre fue inquieta porque eran seres humanos que seguramente alguna forma de aprender tenían. Entonces ella empezó a hacer una tesis con su profesor Luis Villarreal de demostrar y de averiguar y de investigar cómo ellos podían aprender conceptos. Ella buscó varios hospitales famosos de la ciudad para tener como la población y la muestra para hacer su investigación y así empezó a volverse como famosa en el medio porque nacían niños en estos hospitales y los papás decían, pero díganos, ¿qué hacemos? Entonces los médicos decían, pues no hay nada por hacer, pero si hay una estudiante por ahí que como que está haciendo algo. Y así empezó Patricia a recibirlos a todos y ella pues siempre tuvo como en su mente y su corazón demostrar y que estas personas tenían derechos. Fue una idea brillante. Empezó a trabajar y así empezó la fundación a formarse, se llenó de niños y de jóvenes y los papás fueron quienes formaron la fundación. Antes de los 90 tenía un nombre distinto y desde 1989, 1990 se llama Fundación Integral. Muy bien, si usted se quiere comunicar con nosotros aquí a Parigüeleando con vos para que pregunte, para que orientemos alguna pregunta que usted tenga, porque es rico preguntar, cuando uno pregunta y le responde a alguien que sabe, pues hay más credibilidad. Se puede comunicar al 268-6033. Miguel, yo quiero hacer una claridad. Primero vamos a tener a la directora de Integral, aquí está con nosotros y después tendremos también a un doctor y a un actor. O sea, las preguntas de esta primera parte de nuestro programa no son preguntas médicas, no son, ella no nos puede responder como médica, pero sí desde la Fundación Integral. ¿Qué tengo que hacer yo para llevar, para tener los servicios de la Fundación Integral? Estoy haciendo algunos análisis, Natalia, y algunos personajes con autismo, porque ya vamos a tocar ese tema en un momentico, algunos personajes de la historia que se les diagnosticó autismo, Beethoven, un ejemplo de la genialidad en la música, desde pequeño fue evidente su talento y miremos qué hizo Beethoven. También está Albert Einstein, Albert Einstein el hombre más brillante de la historia, conocedor y hacedor de la teoría de la relatividad. En este hallazgo vemos que algunas personas por algún tipo, por alguna necesidad son excluidos. ¿Qué pasa? ¿Ustedes cómo están trabajando desde la inclusión para que la Fundación Integral tenga pues como una alternativa para brindarle a esa persona que nos está acompañando? Pues mira, digamos que empieza por el término de inclusión, la palabra inclusión significa el derecho que tengo yo como ser humano de participar en los diferentes lugares a los que yo pertenezco. Entonces yo tengo derecho de ir a la escuela, al colegio, de ir a donde el médico, de ir a donde el peluquero, de ir a los diferentes lugares a donde yo pertenezco en mi entorno cercano. Para yo lograr que una persona con discapacidad, en situación de discapacidad participe, tengo que partir por dos cosas. Transformar ese entorno, se tiene que transformar por los paradigmas que tú decías. Desde hace muchos años se está hablando de que son personas discapacitadas, retrasadas, a mente, sin mente. Bueno, hoy lo que estamos hablando es de procesos de inclusión donde digamos que la premisa es si el entorno se transforma, yo puedo participar y no experimento discapacidad. Entonces lo que hace Integral es que empieza a ser un proceso fuerte de transformar el entorno cercano a esa persona, el entorno familiar primero y luego a donde él pertenece. Entonces digamos que empezamos con el entorno familiar, a que la familia empiece a ver a este ser humano con fortalezas y debilidades como las tenemos todos. Y lo primero que hacemos es ver esas fortalezas, cuáles son y las volvemos sus talentos y sus potencialidades para que esa debilidad se vaya compensando ahí y pueda participar en los diferentes lugares donde está. ¿Por qué es tan difícil que la familia acepte que su hijo o su hija tiene X diagnóstico? Por ejemplo, en este caso el autismo. Lo que pasa es que mira, de todas formas cuando uno hace el proyecto de vida y dice va a tener un bebé, inmediatamente los papás lo que hacen es, ya mismo le empiezo a pagar la universidad de la maestría, quiero que sea así o futbolista como yo o bueno, en fin, que sea sanito, que sea completico. Tú nunca te imaginas que tu bebé va a salir con alguna situación, sino que eres pidiendo que por favor nazca sano. Entonces digamos que en el momento de que él nace y le dicen no, no era como tú pensabas, tiene autismo o tiene síndrome de edad o algo, entonces eso es como un cambio de planes total, pero de proyecto de vida. Entonces digamos que tú ibas para Cartagena y empacas tu maleta con ropa cómoda, fresca y dice el avión que llegaste fue a Canadá y entonces ahí mi mujer te viene a la cabeza yo qué voy a hacer si venía preparada para otra cosa, algo así. Entonces digamos que ahí hay que hacer un proceso con la familia de duelo, de ajuste, más de ajuste que de duelo, de que listo, nació con una condición distinta, pero con esa condición tú vas a poder ser un papá maravilloso y vas a tener un hijo que te necesita y hay que empezarlo a educar igual que al resto. Ayer Edison Banegas, el director de la película decía, yo hice la película porque mi hijo Isaac tiene síndrome de Down y cuando la señora le diagnosticaron que el bebé venía con síndrome de Down, a ellos les dio muy duro y él lo acepta y dice, pero dijo no, hay que cambiar las cosas. Estuvo un proceso muy largo, pero miren, allá llegó, lo que hace con el niño es ayudarlo a salir adelante, no le da todo, le exige también. Tenemos un minutico antes de irnos para promos, pero empezamos hablando del autismo y no dijimos exactamente qué es el autismo. Bueno, el autismo es un trastorno neurobiológico del desarrollo que afecta tres áreas del desarrollo principalmente, o sea, se ve manifestado en dificultades de conducta, de interacción y de comunicación. Al ser trastorno neurobiológico es una condición con la que la persona nace y con ella se muere, pero sí tiene todas las posibilidades de avanzar y mejorar con un proceso de intervención temprana muy bien hechecito. Al yo hablar de esas tres áreas del desarrollo, en los niños pequeñitos se empieza a manifestar con dificultades para desarrollar el lenguaje de una forma como la hacen los niños, digamos, chiquiticos, entonces no empiezan a decir las palabras que son, dicen más poquitas, no empiezan a señalar con el dedito, que esa señaladita con el dedito es bien importante porque con eso están demostrando y mostrando qué quieren y qué desean, no expresan sus emociones y sus sentimientos y sus necesidades, lo hacen sí, pero a través como de llantos, como que no tienen ningún motivo aparente, la parte de juego no es el juego simbólico típico de los niños, es muy normal uno ver un niño que ve un programa de televisión infantil y imita esas acciones de juego, vuelve un, digamos, una cajita, un carrito y empieza a disimular que es un carrito, los niños con autismo tienen unos rituales en el juego incluso, los juegos de reglas es difícil que ellos lo sigan de manera espontánea y ya la parte de interacción es muy atípica también, esa es más o menos la manifestación. Muy bien, estamos hablando con la Fundación Integral, no se despeguen de sus pantallas porque esto apenas comienza aquí en Parigüeleando con Vos, vamos a un corte de mensajes institucionales y ya regresamos. Y continuamos Parigüeleando con Vos y nos encontramos con Miriam Gómez, Miriam Gómez, directora ejecutiva de Integral, educadora especialista en autismo, les di una información mal cuando comenzamos el programa, les dije que venía ahorita un médico, me equivoqué, vamos a hablar en la segunda parte, en la tercera parte del programa, con un actor y un director de teatro, cómo ellos manejan el arte y el autismo, cómo con las artes, con la danza, con la música, con la pintura, se pueden hacer trabajos terapéuticos que ayudan muchísimo a estos chicos a desarrollar sus habilidades. Tenemos una llamada desde El Salvador, Miriam Henao. Miriam, muy buenas tardes. Parigüeleando con Vos. Buenas tardes. ¿Cómo está? Bien, gracias. Ah, bueno, adelante. Mi inquietud es, sí, yo sé que en el embarazo le pueden detectar a un bebé el síndrome de Down, pero también quisiera saber si también detectan el autismo estando la persona en embarazo. Sí, señora, muchísimas gracias. Lilian Henao, muchas gracias, desde El Salvador. Bueno, Lilian, mira, no, desde el embarazo el autismo no es posible detectarlo porque es un trastorno neurobiológico y lo que les pasa a estos chicos es que las interconexiones que hacen en el cerebro con las diferentes áreas se empiezan a dar de una manera distinta. Entonces, eso no se logra ver con un examen. El síndrome de Down, digamos, que tiene físicamente unas características y genéticamente está claro en cuál gen es que hay un accidente o algo que no se formó como es, entonces es muy fácil detectar ese tipo de síndromes. En el autismo aún no se sabe cuál es la causa realmente, sí se sabe que hay unas cadenas de ADN y unos genes involucrados, pero no está claro, entonces con un examen genético no es posible y obviamente ver todo ese procesamiento de la información de manera atípica se logra ver es cuando empieza el desarrollo a darse, por eso es que es un cuadro que se manifiesta a los 12 meses de vida, cuando los niños empiezan a desarrollar esas habilidades de comunicación, de juego y de interacción es que se empieza a ver que algo no está como debería estar. ¿Qué otras cosas pueden ver los padres que no está funcionando bien? ¿Qué otros son los síntomas, esas alarmas que los padres pueden ver que deben llevar al niño a que lo revise un pediatra? Mira, es súper importante pues como señalar dos cosas, que desde los 12 meses es posible empezar a ver esta manifestación, ¿por qué? Porque a los 12 meses los niños todos tienen un aumento importante de interconexiones en su cerebrito que les permite aprender de manera natural de todo, entonces por eso es que uno ve a los niños que llegan del preescolar o que ven un programa o que empiezan a imitar al papá y los papás dicen yo no sé de dónde sacó eso, a los niños con autismo eso no les empieza a pasar, en primer lugar. Y en segundo lugar son tres cosas al tiempo que se tienen que dar, entonces ellos empiezan a no tener las habilidades de juego simbólico que yo mencioné ahorita, entonces no hacen ni carreteritas, ni hacen jueguitos de regla, ni ponen dos muñequitos a jugar. Segundo, el lenguaje no empieza a darse de manera oportuna, entonces dicen menos palabras o empezaron a hablar y paran de hablar. Y tercero, tienen unas conductas muy atípicas en ciertos sitios, por ejemplo llega una visita a la casa y tienen una reacción conductual demasiado exagerada. Por ejemplo, cuando empiezan a gritar, cuando empiezan a gritar, cuando se apartan. Que tú dices, pero aquí qué pasó y resulta que fue que alguien prendió la lavadora y los niños con autismo son con unas dificultades sensoriales. Y dame un minutico. Y lo otro que iba a decir es que se tienen que presentar las tres cosas al tiempo para estar sospechando de un autismo. De un autismo. ¿A usted le gusta el café? Sí, claro, me encanta. ¿A Natalia le gusta el café también? A mí me encanta. Ya enseguida nos vamos a servir un tintico, pero vamos a recibir a nuestro televidente, un gran y fiel televidente de aquí de Pariboleando con vos, de nosotros, Jefferson Pulgarín desde Santa Fe de Antioquia. Bienvenidos Jefferson. Hola, amigo Miguel, un saludo, un saludo, un saludo, un saludo muy especial a Nati, mi amigo, un saludo muy especial a todos mis amiguetes de Medellín, mis colegas, un saludo muy especial también a la doctora. Muchas gracias, señora Jefferson. Yo te quería comentar algo, a la doctora. Adelante. Antes, por mi, se ha tirado un comunicado de prensa. Y hasta el día municipal de Santa Fe de Antioquia está rechazando el abogado a los periodistas. Que eso lo puse por medio de tuite. También me está afectando mucho a mí porque yo soy estudiante de comunicación social y periodismo en Medellín. Si se iba a saber, la doctora de proteínas personas fundistas, fundistas, pastillas, por ejemplo, en el caso mío, yo nací en el ambiente de mi mamá en una parádica de ayer. Mi tarea de la cabeza se mueve y mitad de mi cuerpo se mueve y no se mueve. Si se iba a saber, hoy en día, por qué los padres de familia sienten rechazo hacia esas clases. Nunca me he podido entender por qué. Pero precisamente, voy a participar en un concurso de mis historias digitales con TV Cámara y con TV Medellín. Entonces, voy a tratar de hacer mi historia de por qué hoy en día los jóvenes tenemos esa guía de llante. Yo estaba participando en Ovia de Teatro, en esa rueda de prensa, en muchas partes. Por la falta de los padres de familia, tiene que ser una persona con discapacidad, incluyendo la tardía municipal de Santa Fe y Anteotia, tiene que ser una persona con discapacidad, no haremos nada. No simplemente como yo, una persona como todos, que ha sufrido enfermedades, tiene que no sirve para nada, sabiendo que nosotros somos muy inteligentes y podemos salir adelante. Y a esas personas nos ayudan oportunidades. Bien, Jefferson. Muchas gracias y un poder salió todo desde Medellín. Jefferson, gracias por participar en nuestro programa aquí en Parigüeleando con vos. Tienes demasiados valores, Jefferson, porque a nosotros, aquí en nuestro programa, nos consta que tú vales muchísimo. Te va a contestar Miriam Jefferson. La pregunta es por qué los padres rechazan. Sí. ¿Por qué la sociedad también? ¿Por qué son tan duros y a veces tan crueles? Porque le está diciendo, él es inteligente. A ver, te contamos un poquito Miriam y de pronto para las personas que no nos ven todos los días. Jefferson es prácticamente un compañero de sede, un invitado que nos llama todos los días a Parigüeleando con vos casi todos. Como te contó, tiene una parálisis cerebral, pero él, una de sus quejas, de sus angustias, es el rechazo de la sociedad. Pues mira Jefferson, desafortunadamente estamos en una sociedad que discrimina. Colombia es un país con un alto porcentaje de población vulnerable. Eso es algo que tienes toda la razón y yo lamento profundamente que lo sientas como tan de cerca. Soy una persona que cree plenamente en la diversidad. Las personas no tienen parálisis, discapacidad, autismo, síndrome de Down, sino que todos somos seres humanos con fortalezas, con debilidades y con derechos a estar en esta sociedad. Entidades como nosotros estamos luchando mucho porque ustedes tengan y puedan valerse de sus derechos. Y personas como tú pienso que son como la muestra de que si es posible que alguien que tiene una condición distinta puede ser una persona productiva, que es periodista. En Santa Fe de Antioquia no sé qué pasa, pero te cuento que hay una política pública de discapacidad donde están muy claros los derechos que tú tienes a desarrollarte en tu municipio, a tener un empleo. En Santa Fe de Antioquia debe haber un comité de discapacidad. Acércate y empieza a ser un proceso importante de convocar a toda la comunidad a que la política pública la hagan una realidad en Santa Fe de Antioquia porque ustedes tienen derecho pleno. En este momento desde la alcaldía tienes que tener también voz y voto ahí porque en este momento digamos que los movimientos de autorrepresentación son fundamentales para que ustedes sean los voceros de hacer valer sus derechos porque lo tienen todo. Entonces me parece y te felicito pues que seas tan inquieto con el tema. Este cable se va a enfriar y le voy a servir. Claro, gracias. Miriam, hablando con Jefferson, entonces mi pregunta es ¿quiénes pueden ir? ¿Son solamente niños chiquitos o cuando están de tres años a la fundación? O por ejemplo Jefferson que tiene, no sé, Jefferson tiene por ahí 18 años, 20. Pues mira Jefferson, si tú quieres una consultoría o una asesoría de cómo empezar a llevar la política pública de atención a la discapacidad a tu municipio y empezar a hacer tu vocero de esto que me parece excelente, claro que te puedes acercar a la fundación, el número es 2657517 y alrededor de ese tema te podemos dar una muy buena consultoría y asesoría de cómo empiezas a hacer esa transformación en el municipio porque digamos que la fundación además de hacer un proceso terapéutico con niños y jóvenes como transformamos tanto los entornos para que ustedes se puedan desarrollar el trabajo de política pública y ser garantes de derechos humanos es muy fuerte en integrar así que te podemos dar asesoría. Pero también digamos que los protocolos de atención están más dedicados a niños hasta los 12 años, desde chiquiticos hasta los 12. Entonces si tienen más de 12 años pues ya se analiza muy bien la situación y el caso porque ya cuando uno tiene más de 12 años desarrolla otras dificultades que de pronto en integrar no se puedan atender. Muy bien, más televidentes se han sumado aquí a nuestro programa de Parigüeleando con Voz. Amparo Morales desde el Estadio, bienvenida. ¿Cuál es tu pregunta Amparo? Mi pregunta, primero déjeme antes de hacer la pregunta felicitarlos porque me fascina el programa de ustedes, pero comunicarse con ustedes es obra de romanos. Afortunadamente me pude comunicar. Amparo, pero a buena hora te has comunicado. Gracias a mi Dios. Bueno, muy bien. La pregunta para la doctora es, la sede, ¿dónde funciona? Y cuál es la orientación concreta que dan para los niños, porque lo teníamos en un colegio en Cali, pero iba a pasar a quinto. Y aquí no hemos podido conseguir colegio para el niño. Muy bien. Él es uno de los partícipes de la película hoy. Ay, qué maravilla. Ay, felicitaciones. Qué rico. Muy gracias. Le mandamos un abrazo muy grande. Le mandamos un abrazo grande. Muchas gracias. Y felicitaciones. Qué programazo. Muchísimas gracias a ustedes. Esto es parte también de un equipo de trabajo interdisciplinario aquí en nuestro programa de Parigüeleando con Voz. Miriam. Mira, Amparo, la fundación, rápidamente voy a explicar, tiene diferentes programas de atención según los niveles de complejidad y dificultad de los niños y jóvenes. Hay un programa que se llama, es más un servicio de evaluación transdisciplinaria, donde un grupo transdisciplinario, digamos, como da el diagnóstico que tiene ese niño. Entonces, digamos que si hay papás que están preocupados porque ese niño algo tiene y no saben qué es o les han dicho ya a los médicos pareciera autismo, pareciera déficit de atención o algún otro tipo de cosas, este equipo de trabajo hace un proceso de evaluación y le dice al papá qué tiene y qué necesita. ¿Hasta qué edad se puede diagnosticar? Hasta los 16 años, 11 meses. 11 meses. Sí, señor. Y desde los 12 meses de vida. Muy bien. En ese programa, pues obviamente en este servicio, no todos los niños y los diagnósticos que damos ahí son niños que podemos atender nosotros porque la especialidad de integrar sí es los niños con autismo. ¿Por qué? Porque la ciudad tiene otros servicios para los otros tipos de trastornos. Entonces, digamos que nos hemos dedicado mucho a este trastorno que es un poquito olvidadito por la comunidad. Y ella también preguntó la ubicación. Lo otro es que hay otros programas, hay uno que es de intervención temprana, que es para los niños chiquiticos, que se hace todo ese proceso de estimulación e intervención temprana. Ya cuando los niños tienen 6, 7 años y están en el colegio, hay un programa que se llama Apoyo a la Inclusión. Ese programa también hace un proceso terapéutico con los niños, los papás, pero también se desplaza a las instituciones educativas, hacer toda esa transformación en el entorno educativo para que los niños puedan ir a estudiar y tener su proyecto de vida común y corriente. Porque hay niños que logran, con un buen proceso terapéutico y un buen trabajo en equipo con los docentes, hacer un proceso regular educativo tranquilamente y pues llegar hasta la universidad incluso. Y hay otro programa que se llama Habilitación Integral, que es un programa terapéutico donde los niños van todos los días, de 8 a 12, niños y jóvenes, pero son chicos como con más dificultades, que necesitan un entorno un poquito más protector. Entonces van a la fundación todos los días. Esos son más o menos nuestros servicios. La fundación queda en la carrera 6-6-B, número 32-28, en Belén-Malibú, al frente de la Unidad Deportiva de Belén. Muy bien. Y hablando de la fundación Integral, el equipo interdisciplinario, Miriam, ese equipo interdisciplinario así rápidamente. Bueno, rápidamente la fundación cuenta con un equipo de psicólogos, fonaudiólogos, especialistas en familia, educadoras especiales y profesionales de educación física, pero que hacen un proceso, digamos, de activación de la actividad física. No es educación física como tal, sino como toda esa parte de activación física para ayudar a los niños a que tengan buen… que regulen muy bien sus movimientos, el control corporal. Ese es el equipo transdisciplinario de la fundación. Eso está muy bien. Aquí estamos hablando en Pariweleando con vos sobre el autismo, sobre la fundación Integral. Y ya después de este corte les tenemos otra sorpresa. Nos vemos en un segundito en Pariweleando con vos. Continuamos aquí en Pariweleando con vos desde nuestro canal Parque Tele Medellín. Hoy estamos hablando con la fundación Integral y en este tercer bloque, en este segundo o tercer bloque nos va a acompañar Álvaro Narváez, director artístico. Y también está con nosotros José Camilo Díaz. Él es joven con autismo, actor que ha estado en varias obras. Pero antes de hablar con nuestros invitados, vamos a recibir esta llamada que nos viene desde La Estrella. Julio Pérez, muy buenas tardes. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, don Julio. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, caballeros y niñas de la mesa. Yo es para un casito que yo diario veo este programa y apenas me pude comunicar con ustedes. Qué bien, don Julio. Yo soy una persona también discapacitada, como están comentando ahí. La otra vez estaba cogiendo yo el metro y dije que se fuera el otro para entrar libremente. Sí, señor. Cuando llegó un señor y casi me tumba. Cuando llegué y le dije, señor, ¿usted por qué me estruja? No me ve a mí que estoy con muletas y me falta un pie. ¿Por qué? Cuando me va diciendo uno, dice que de la cultura metro. Hombre, ¿qué tal cosa? Y le dije, señor, ¿usted quién es para que me regañe? Es que yo soy de la cultura metro. Y le dije, cultura metro. Ya de María, hermano, yo no sé cómo lo tienen a usted. ¿Con quién hay que hablar aquí, hermano? No me ve a mí discapacitado. Y la gente por coger un puesto lo tumban a uno y no con 68 años. Ahora otra cosa. El metro yo no sé para quién sirve. Por ejemplo, diario aquí en el municipio de La Estrella, ese ascensor lo utiliza la gente que está prácticamente con todos los órganos buenos, los discapacitados. Y eso se mantiene malo. Y diario uno dele 30, 40 y 50 escalas. Ahí me perdonan, pues, que sea uno tan franco. Y gracias, pues, para ese programa. Don Julio, no se preocupe que uno también tiene que sensibilizar y de pronto dejar un mensaje. Entendemos también el motivo, pues, de su llamada. Y, pues, si este es el espacio en ocasiones, pues, aquí estamos pariboleando. Vamos con nuestros invitados, pero ellos son, pues, ya los había dicho, Álvaro Narváez, director artístico. Álvaro, bienvenido a Pariboleando con vos. Hola, muchas gracias. Buenas tardes a todos los televidentes, a ustedes y los que nos ven en otras ciudades también. Muy bien. Y tenemos también a José Camilo Díaz, Natalia, ¿cierto? José Camilo Díaz. Él es un joven con autismo actor que ha estado en varias de las obras. Bienvenido, José. Muchas gracias. Muy bien. Hoy vamos a hablar especialmente de la ciudad merecida de la Fundación Integral. La ciudad merecida. ¿Cuál es la ciudad que nos merecemos? A ver, pensemos en Medellín. ¿Qué ciudad nos merecemos? Siempre tenemos que pensar en los edificios, en los parques. Claro, los necesitamos, pero también necesitamos una ciudad inclusiva, que incluya a todas las personas. Entonces, hablemos un poquito de esta obra de teatro. A ver, ¿qué es lo que ustedes presentan en esta obra? Bueno, esta obra de la ciudad merecida es como un resultado de analizar con Rita del Prado, Claudia Gaviria, con Miriam, que pasó ahora, y la Junta de la Fundación Integral, cómo hablar de una ciudad incluyente. Incluyente. Nosotros siempre en todas las obras lo que hemos buscado es hablar de un tema de inclusión. Y esta vez quisimos no solamente centrarnos en el tema de autismo, sino también preguntarnos por la ciudad, aprovechando los 20 años de la obra de la Fundación. Y entonces Rita, que es la dramaturga y compositora musical de la obra, trae la propuesta de hablar de la ciudad merecida y nos parecía además muy pertinente para el momento actual de la ciudad, donde hemos tenido, digamos, diferentes circunstancias con el medio ambiente, lo que nos decía don Julio ahora, de una ciudad que a veces se vuelve agresiva con la diferencia y con el otro. Entonces, más allá de la obra y del tema del autismo, también queríamos hablar en general de la ciudad, que nos merecemos todos, que podemos participar, que podemos aportar a todos los procesos de inclusión de una ciudad como Medellín, que tiene que seguir avanzando en equidad y en inclusión. Una ciudad incluyente no la va a lograr solamente el alcalde, no la van a lograr solamente los medios, la logramos todos. Estamos construyendo esta sociedad, es entre todos. Por eso, tratamos aquí tanto en Pariveleando con vos estos temas, porque queremos que de verdad se nos cambie el chip y empecemos a incluir, a entender a las otras personas. Y yo aquí tengo un joven muy, muy apuesto, José. José es el villano de la película, pero no de la película, del teatro, de la obra de teatro, pero le quiero preguntar más sobre su vida, sobre su vida normal. ¿Quiénes son tus amigos, José? Bueno, mis amigos son todos en la fundación y en Deambulantes, y todo el mundo me ha apoyado en este teatro, incluso don Roberto Gombolaño Chespirito fue el que me puso mucho, porque yo lo veía desde niños y don Roberto, gracias a él soy actor. José, ¿y también estudias en la fundación, como nos estaban explicando ahorita, o ya terminaste de estudiar si vas? Yo ya terminé en el 2014. Muy bien, bueno, y en la obra, entonces, ¿cómo llegaste al teatro? ¿Por qué te gusta hacer teatro? Como le estaba diciendo, por medio de Roberto, porque yo lo vi a él y a mí me impactó ese hombre, Chespirito, y gracias a él me encanta la actuación. Pero Álvaro fue el que te dijo, vea, a usted le gusta Chespirito, entonces venga, empiece a actuar. Aquí en Medellín, ¿quién te dijo, en la fundación, quién te dijo que empezaras a actuar? Miriam, Miriam y Álvaro. Muy bien. Sí. Y vamos a hablar entonces de lo que haces en la obra, sos el villano, yo no lo puedo creer. Yo soy el villano. Contanos un comentario, José. A mí me encantan los villanos, porque mi villano favorito es un villano que se llama Jafar, el villano de Aladín. Y yo a ese villano lo admiro tanto, lo veo mucho y me encanta ese villano, y por eso me gusta ser villano. José, ¿qué te dicen los amigos? Me dicen, los amigos me dicen mucho, José, eres un teso, eres un, ojalá llegues adelante y todo, y eso es lo que quiero hacer. José, y cuando haces las obras de teatro, cuando ya estás en el escenario, eso es muy miedoso, a uno le da susto, entonces a vos te da susto. No, a mí yo soy fresco. ¿Soy fresco? Eres valiente. Soy relajado. A ver, María, qué es esa belleza. Álvaro, contanos cómo es José, entonces en la obra de teatro, ¿qué haces y es juicioso? José, incluso José ha demostrado un avance muy grande en todo el aspecto. Ahora él nos decía que no le daba susto, que era fresco, pero yo quiero recordarle otros momentos de las obras, donde sí tenía susto, donde se tragaban las palabras, y empezó a tener un proceso a partir de la repetición de la obra, de insistir, de esa pasión que tiene por los personajes cómicos y imitarlos y por ese deseo de conocer mucho el tema de la actuación, entonces ha ido avanzando, digamos, en el proceso. José lleva varios años haciendo la obra en Integrar y ahora digamos que ha llegado un momento muy importante porque básicamente le hemos construido y Rita le construyó el personaje de sus sueños, que era un villano, ¿cierto? Entonces ha sido un proceso muy interesante porque José hoy se expresa, tiene seguridad en sí mismo, estudia cada vez más y está muy, muy, muy encaminado, digamos, al tema de seguir actuando, de nutrirse de todo eso. Álvaro, Rita del Prado, pues es una cantautora desde la ciudad de La Habana, es psicóloga también y ha venido trabajando, en eso fue que se inspiraron ustedes y ella ha estado apoyando a la Fundación Integral. ¿En qué consiste la obra? Sí, mira, Rita ha sido parte fundamental de la obra desde toda la vida, incluso vamos a tener un elemento muy importante con esta celebración de los 20 años que es un CD con las 20 canciones compuestas por Rita que celebran esos 20 años. Rita y digamos el equipo de trabajo siempre nos reunimos a pensar cuál va a ser el tema y Rita es la dramaturgia, baila y escribe. Entonces la obra este año se basa básicamente en una ciudad, un pequeño pueblo que Tiberio Escalante, que es el personaje que hace José, quiere transformar en una ciudad de grandes edificios, con aeropuertos, para congresos, para diferentes cosas y el cabildo del pueblo, es decir, la ciudadanía, está muy ansiosa por mejorar la ciudad, pero muy preocupada también por la manera en que Tiberio la quiere reconstruir. Entonces empiezan un proceso de diálogo con unos expertos, ingenieros y arquitectos que tienen la obra y al final lo que se construye y se va a hacer es mostrar esa ciudad de San Francisco de los Matices, que es una obra que gira en torno al manantial, a unas casas más pequeñas y más cómodas, donde la gente puede ser más tranquila y vivir más acorde con la naturaleza y más incluyente. Ya Miriam se tomó el tintico, a José le gusta también el café, el tintico, y a también a… Ah, qué rico, tú haces café. José, yo soy… No, yo no hago café, sino que a mí me gusta mucho el café por… Les voy a dar tintico, ¿le vas a hacer? Hágalo, pues. Por el profesor Jirafales, ah, qué maravilla. Porque él murió el año pasado, el murió el año pasado y por eso lo recuerdo con una tacita de café. Ah, qué es esa belleza. José, pero vení, sos el personaje principal de la obra y eso, ¿cómo así? ¿Cómo se siente uno? ¿Cómo llegas el personaje principal de una obra? Maravilloso, a mí maravilloso, fenomenal, o sea… ¿Has trabajado muy duro para que te escoja, para que Álvaro por fin diga, venga? Mucho, yo veo películas con villanos y todo ese estudio, 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 estudio. Entonces, me gusta estudiar… Es la preparación y la disciplina lo que te ha llevado a ser el personaje principal de la obra. Álvaro, han sido 20 años, 20 años trabajando con obras de teatro, ahora están haciendo esta, pero ¿qué han hecho en años anteriores? Bueno, en años anteriores, yo estoy hace aproximadamente 6 años trabajando con la obra en la fundación, he pasado por varios momentos, en un principio solamente estuve, digamos, en la dirección de arte acompañando un proceso que se hizo con Universidad Pontificia Bolivariana y la carrera de vestuario. Posteriormente entré, digamos, al tema de dirección de arte, donde queríamos también mejorar mucho como todo el proceso. Armamos un equipo, un equipo de diseño, de escenografía, de vestuario, aquí trajimos uno de los vestuarios también de ese proceso de las obras que fue el mundo de Yisú y era el mensajero del mundo de Yisú, que fue una obra que construimos a partir de también preguntas con los chicos sobre dos mundos que se encuentran, que son diferentes, pero ¿cómo pueden encontrarse? Entonces, en ese equipo de vestuario está la arquitecta Madalena Arváez, está las diseñadoras de vestuario Laura Carolina Naranjo y Gloria María Benítez, que son egresadas de la Universidad Pontificia Bolivariana y que cada año le entregan el alma al diseño y un equipo detrás también de producción muy grande. Entonces, la fundación no solo le apuesta, digamos, a esta obra, al tema de la inclusión, sino también a que se vea como debe ser una obra de teatro con calidad y con una imagen muy clara. Entonces, hemos pasado por muchos temas, hemos pasado por temas de dos mundos que se encuentran, como dije ahorita, por dos niños que no los entiende la sociedad y se alejan de ella, hemos pasado por obras donde los padres son los que buscan respuestas, como en el Bosque de las Preguntas, y a cada una de esas obras le hacemos todo un análisis. Un bagaje de análisis. Y además, una cosa muy importante, no es que nosotros escribamos y dirijamos la obra desde atrás, sino que conocemos a los chicos y a partir de eso se crean los personajes. Cada niño nos va dando una posibilidad de crear el personaje. Álvaro, lo voy a interrumpir un minutico porque ustedes no se muevan de sus pantallas. Vamos a nuestro corte de mensajes institucionales y regresamos con más, con la Fundación Integral, aquí en Pariweleando con Voz. Y continuamos Pariweleando con Voz y en este programa que es su consultorio donde usted puede llamar, creemos muchísimo en una sociedad muy incluyente, donde todos podamos trabajar, una sociedad incluyente, donde todos seamos aceptados, donde no nos desprecien por nuestras capacidades, por nuestros defectos, por nuestras aptitudes y por todo, que sea una sociedad muy incluyente. Estamos hablando con Álvaro Narváez, director artístico de la obra La Ciudad Merecida de la Fundación Integral y también con José Camilo Díaz, mi villano favorito. Bueno, ahorita estabas hablando del trabajo y que conocían a los chicos y que cuando hacían una obra, era una obra construida con los chicos. ¿Quieres decir que ustedes en la Fundación hacen talleres? ¿Cómo los conocen? ¿Cómo es que están trabajando con ellos? Sí, la Fundación siempre le ha dado la oportunidad a los chicos en compañía de los padres a que asistan, digamos, a diferentes talleres alternativos. Hay un semillero del grupo que es el que ha ido nutriendo esto y van llegando cada año unos chicos nuevos y vamos haciendo, digamos, el proceso con ellos. El proceso que se hace en un inicio es como analizar el tema que nosotros intuimos que puede ser y ponerlo en diálogo con ellos y de ahí ir sacando y entendiendo también qué habilidades han adquirido en el último año porque en el tema del autismo cada año con las terapias y con el proceso que hacen en la Fundación pues van adquiriendo procesos. Tenemos chicos que, por ejemplo, hace un año no articulaban bien el lenguaje hablado o corporal y que este año ya los vamos a ver en la obra hablando y muy empoderados en escena con el proceso. Entonces, eso nos permite también irlos conociendo ir armando un grupo que va constante como tenemos ya jóvenes, adultos que llevan 10 años haciendo la obra como Andrés Gordillo, como José o también Jaime Darío que siempre están ahí y que todos los años vemos cómo mejoran no solamente en la obra sino también en las relaciones sociales y a interpersonales. Yo creo que el teatro les da una posibilidad también de tener mucha confianza de poder además dejar salir esos sueños y esos imaginarios que se viven con el autismo en un escenario y hacerlo realidad. Álvaro, hablarnos un poquitico del maniquí, de este personaje, de este vestuario, de esto que tenemos acá. Sí, nosotros vamos a hacer este año como homenaje a la celebración de los 20 años una exposición en el hall también del teatro de algunos vestuarios de los últimos años de las diferentes obras. Cada año se hacen aproximadamente 23 a 27 trajes completos diseñados a partir de un concepto este que tenemos aquí es del mundo de Yisú que eran dos mundos que se encontraban y que venía de un imaginario que retomamos de una obra incluso que José escribió que se llamaba Flor de Loto entonces de ahí retomamos muchos elementos y construimos un mundo como oriental en ese momento y la historia era muy pequeñita pero era muy bonita era un mundo que quedaba debajo del agua y el mundo de la tierra y esos dos mundos se encontraban y se enamoraban. Entonces este personaje era el mensajero que iba entre los dos mundos y lo hacía Jaime Darío y era un personaje muy mágico y muy bello. Yo no quiero que se acabe el programa sin que José nos imite un poquito a ver uno de sus personajes favoritos usted es muy liberal a ver si ellos de pronto adivinan quiero que lo haga porque me parece que José es un modelo extraordinario para que todos empecemos a mirar que es que no las personas que tienen capacidades diferentes no son diferentes mírenlo esta hermosura y mírenlo que va a ser. Bueno para todos este personaje si la gente lo recuerda incluso los abuelos Jorge Léser Gaitán me dicen indio como si eso para mí fuera una ofensa como si nosotros fuéramos inferiores y nosotros no somos inferiores nosotros buscamos con mucho orgullo a esa vieja raza indígena y odiamos a la minarquía que nos ignora yo no soy un hombre soy un pueblo 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 Muy bien y usted como hace para aprenderse todas esas cosas como hace para aprenderse los libretos por el computador y los libretos porque los libretos son muy largos si un poquito pero con el audio me identifico más y escucho más y repito más y repito más y me repito más José también es escritor eres escritor también escribo muy poquito en este momento estoy escribiendo unas obras que están en en paro están en stop porque estoy en esta obra de la ciudad merecida pero estoy escribiendo unas obras una obra llamada la gran aventura de Cipriano y los descendientes colombianos los descendientes colombianos consisten en los hijos de los villanos más malvados por ejemplo la gran sombra don tiber escalante otros personajes de la televisión que la gente ya no recuerda como la directora de una novela llamada un ángel llamado azul del 2003 que la directora era de una niña y la actriz era Noria Rodríguez que escribiendo mucho y también hice una obra con Diambulantes el año pasado que se llamaba el mundo de Chispirito y la pueden encontrar en Youtube y como haces para tus gestos como haces para trabajar tus gestos por ejemplo para los niños que de pronto nos están viendo la voz de Mickey Mouse que la hace perfecta ¡Hola amiguitos! ¡Soy yo! ¡Mickey Mouse! ¡Vamos a buscar las más herramientas! ¡No! ¡Te pueden contratar ya mismo! Claro Álvaro entonces ¿cómo el arte y más ahora que estás identificados con el teatro artes escénicas ¿cómo pueden ayudar a una persona que tenga autismo para desarrollar sus habilidades? Digamos que en general las artes siempre han buscado reflexionar sobre la sociedad y el espacio del arte tiene una condición muy particular y es que es el mundo de lo imaginario entonces cuando nosotros nos centramos en ese mundo todo es permitido nada es censurado como nada es censurado cualquier pensamiento cabe dentro de eso y además hace juegos de socialización muy importantes sin discriminar o sin enmarcar por eso nosotros no montamos obras digamos de las que se conocen de autor no montamos ni a Shakespeare no hacemos las obras que tienen que ver con eso entonces el teatro todas las didácticas herramientas juegos escénicos relaciones corporales que se requieren para hacer teatro son parte fundamental de lo que es la preparación también de un diálogo conjunto y hay una cosa muy importante en la obra que ahorita se me escapó y es que no solamente estamos hablando de que trabajan niños con autismo sino que también tenemos por ejemplo canto alegre se vincula y hace parte de eso y actúan y cantan en escena con ellos muy bien vamos llegando al final y llegamos al final vamos llegando nos llegamos al final de nuestro programa de Pariveleando con vos a Miriam Luz Gómez Rivera directora ejecutiva muchísimas gracias por haber estado con nosotros asimismo a Álvaro Narváez director artístico de verdad un placer tenerlo acá muchísimas gracias y por supuesto a este gran talento un ejemplo para la vida a José Camilo Díaz voy a entrar a la obra José llegamos al final que pena discúlpanos pero ya hemos terminado nuestro programa yo le pague muchísimas gracias por estar con nosotros y a ustedes amables televidentes televidentes no resta sino decirles gracias de verdad por permitirnos entrar hasta sus hogares y ser parte de esta gran familia Telemedellín aquí en Pariveleando con vos hasta pronto la iglesia se aproxima la iglesia receta o la iglesia Gracias.